¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosita que es muy importante para mí. La verdad es que, para los que no lo sabéis, os lo dije por las redes sociales cuando asistí al evento del Dolly O'Lay, del Blycon Dolly O'Lay, que se celebró en Sevilla, que bueno, si no habéis visto el vídeo, pues os lo dejo por aquí encima para que lo podáis ver. Pues aparte de las cositas que compré, pues bueno, mi chico que me acompañó, pues me hizo un regalo, porque bueno, días después era mi cumpleaños. Y me hizo un regalo que de verdad que ni siquiera yo me enteré ni cuándo lo compró ni nada, porque bueno, al entrar al evento eso fue también una locura, porque yo quería ir por unas cosas, después él se desapareció y bueno, me lo compró sin que yo me diera cuenta. Y como digo, una cosita que yo quería tener desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que cuando me lo regaló no aguantó, él quería dármelo en el cumpleaños y nada, al final cuando vinimos pues me lo dio y la verdad es que estoy súper contenta y lo quería compartir con vosotros. Estaba esperando enseñaros esto, porque bueno, quería enseñaros con las cositas de los regalos de cumpleaños, pero como quería esperar a comprarle un par de cosillas más, pues entonces había esperado un par de semanas y ahora quería subiros el vídeo. Y nada, os lo voy a enseñar, ya lo habréis visto en el título, pero es un engendrito de Israel Doll, como lo podéis ver aquí, la verdad es que es una pasada. Si no la conocéis, la autora es Laura de Israel Doll, como podéis ver está su tarjetita y bueno, ella hace estos muñequitos, hace este que es el Eri, el Eri Peanon y bueno, hace varios que en su página web pues la podéis ver, la verdad es que tengo que decir que son muñequitos que solamente salen muy de vez en cuando, porque claro, al ser ella sola con su marido y hacerlos a mano, pues la verdad es que es normal que de vez en cuando solamente salgan, entonces claro, mi chico que sabía que lo quería desde hace tiempo, pues aprovechó este evento que era de muñeco, pues para poder comprármelo. Como os digo, de vez en cuando suelen salir unos pre-orders para poder comprarlo y bueno, yo estaba esperando hasta que sacaran esta versión, que como digo, es el Eri, el engendrito Eri, estaba esperando hasta que saliera esta versión, pero bueno, ya que fuimos, pues mi chico dijo, pues mira, se lo compro aquí, se lo regalo por el cumpleaños y ella más contenta seguro que vamos, y ha acertado de pleno, porque fue uno de los regalitos que más me han gustado. Y como os digo, pues al ser de vez en cuando un pre-order, porque bueno, estos engendritos no los podés conseguir así como nada, tenés que esperar hasta que ella lo ponga en su página web, esperar un tiempo, porque claro, ella los tiene que pintar a mano, si os fijáis el maquillaje que tiene, es todo pintado a mano, son muñequitos de resina, no son de plástico, pesan, y la verdad es que tienen su elaboración y claro, la verdad es que ya sabéis que lo he hecho a mano, pues es lo que tiene. Y la verdad es que yo estoy encantada, a mí me encanta, era una cosita que quería tener, como os digo, y vamos, que estoy muy feliz. Y nada, me vino en esta fundita, tiene su, vamos a decirlo así, como su partida de nacimiento, para que me entendáis. Y bueno, este es su certificado, como podéis ver aquí, normalmente, por lo que yo he visto en fotos y en vídeos, pues suelen ser ediciones, primera edición, segunda edición, pero bueno, este como es especial, porque tiene un maquillaje especial, le dijo lo que es el marido de Laura a mi chico, que él también colabora con ella en lo de los muñequitos, lo que es el empaquetaje y todo eso, por lo que tengo entendido. Y lo que le dijo es que este tenía un maquillaje especial, que normalmente no lo hacen en los pre-order, que bueno, no sé si se verá bien, pero tiene como un maquillaje así con lo que son pequitas, entonces es uno que es así, distinto a los que ellos suelen hacer. Y bueno, este es el número 8 de E, y nada, aquí tiene su firma, que es su certificado real, y nada, 2016, y con su sello y todo, la verdad es que está muy bien. Y os digo, me vino así, los voy a poner por aquí, y nada, ahora os voy a enseñar el muñequito, me vino con este mono, y nada, se los voy a quitar con cuidadito para enseñaros lo mejor. Lo voy a dejar de nudito, a ver, es que hay que tener mucho cuidado, porque de verdad es que parece de, vamos, muy frágil, pero bueno, la verdad es que está súper chulo. Ya lo veis aquí, es de un tamaño así de 17 centímetros, más o menos la mano, y bueno, un muñequito muy flexible, le podemos poner ropita, hacer cositas, mi idea es esa, hacerle cosillas yo misma para poder sacarle fotitos y eso, seguramente que ya veréis más fotillos por mis redes sociales, si me seguís por el Instagram y eso. Después hasta aquí atrás tiene su marca, para que sepamos que es de ella real. Después, como podéis ver aquí, pues como todos los muñecos BJD, pues tienen su mecanismo, después sus ojos, que le puedes cambiar los ojos, después aquí también tiene su, lo que es su marca, igual que lo del certificado, así que es un muñequito que realmente, pues, es bastante frágil y, vamos, que tiene un curro, seguro que no veas, las que hacemos cositas hechas a mano, pues ya os podéis imaginar lo que es hacer un muñeco, ¿no? Y bueno, la verdad es que es súper chiquitito, me encanta y bueno, espero que os guste también a vosotros, si no lo conocéis, os voy a dejar su web aquí para que, si sois cotillas, pues, mireis todas las cositas que tiene, también tiene Instagram, donde va diciendo cuando tiene sus preordes para los muñequitos, no tiene solamente este, tiene muchos más, hay unos que son, vamos, si todos son una pasada, o sea, hay algunos que se te cae la baba, o sea, parece un bebé, o sea, es un bebé, esta chica es un, vamos, una artistaza, desde aquí, vamos, ella sabe que, que era cuando mi chico habló con ella y yo al verla, pues, me emocioné un montón porque yo no la conocía y mi chico estaba ahí, ah, venga, conoce la salud de la taja, porque ella estaba toda vergonzosa, y eso que ni siquiera sabía que tenía, que tenía legendrito él, pero claro, si la quería conocer porque yo seguía su trabajo desde hace mucho tiempo por las redes sociales, ¿no? y bueno, os digo, tiene Facebook, tiene página web y todo eso, os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información por si la queréis visitar, y bueno, ahora os voy a enseñar las cositas que le he comprado, vamos a apartarlo por un ladito, y bueno, me he comprado lo que es este forrito para poderlo llevar, como podéis ver aquí, está muy chulo, es de una tienda de Epsi, si alguna de estas cositas, por casualidad, os gusta y no digo la tienda porque se me escapa en el vídeo, pues me lo decís en los comentarios y os lo dejo en ese mismo comentario, pero bueno, lo voy a intentar dejar en la cajita de información. Y bueno, esto es como si fuera un bolsito, como veis aquí, y nada, es un bolsito, en realidad es doble, pero bueno, yo lo cogí doble, porque aparte de que era más baratito que uno normal, al ser diferente diseño, bueno, dependiendo del diseño, pues costaba más o menos, entonces bueno, este costaba más baratito que uno normal, que me gustaba, entonces bueno, aunque sea doble, y ya veis que cabe aquí, pues para poner la ropita y eso, cuando lo lleve, pues me pareció muy chulo, entonces bueno, aquí lo puedo llevar justo del diseño, y nada, yo quería, como os dije al principio, tener todas estas cositas para enseñarolas con Eric, que bueno, le he puesto nombre, a mí me gusta mucho el nombre Eric, y bueno, como le pegaba por lo de Eric, pues al final se lo he puesto, así que bueno, tiene nombre, y bueno, les digo, el bolsito me he comprado, después en el, en el doliolet, sin yo saberlo, había comprado un par de cositas para, para midi, una fue que os lo enseñé este peto para midi, que bueno, yo quiero comprarme una muñequita midi, a ver si los reyes se estiran, entonces me la quería comprar, y entonces yo le cogí esto para eso, pero bueno, después mirando, más o menos, aunque le quede un poquito largo, pues esto le cabe, pues ya se lo he estado probando, así que bueno, voy a ver si consigo alguna blusita o algo, y seguramente que al final sea para él, y después, otra de las cositas que también os enseñé, son estas botitas, que son de mi queridísima tela encantada, que es de mi niña, que yo siempre, vamos, ya sabéis que por las redes sociales la sigo y siempre os la recomiendo, y nada, yo sé que ya me he visto en mis vídeos, así que un besote grande para ti, guapísima, y nada, ella hace botitas, botitas para Bly, para midi, para engendrito, y bueno, la verdad es que ella, vamos, es que lo clava, es que le quedan súper bien, ahora no lo voy a probar, si no el vídeo salía súper largo, toda la ropita que os voy a enseñar, pero yo os digo, si estáis interesados, decídmelo abajo en los comentarios, que os digo cuál es su página para poderle comprar las cositas, porque de verdad es que las tienen muy bien de precio, y todo hecho a mano, y la verdad es que, vamos, no vais a encontrar otras botitas de estas, porque son únicas, ella las hace con todo el cariño del mundo, ella siempre en sus redes sociales muestra todas las cositas que va haciendo, cómo las va haciendo, y la verdad es que vamos, a mí se ve que ha lavado, y estas son unas de las cositas que le sirven, y que ella las hace especialmente para ellos, y por eso lo compré, y bueno, ahora os voy a enseñar la ropita, bueno, una de las cositas que cogí fue un pijamita, que es con el, con este gorrito, que bueno, el pijamita no se lo voy a probar, si no yo digo duraría mucho, pero bueno, aquí veis el gorrito, cómo le queda, la verdad es que es muy gracioso, a mí me encanta, como podéis ver aquí, es muy muy gracioso, y bueno, sería con el, el pijamita, bueno, la idea es hacerse la yo la ropita, pero bueno, para tener algo mientras que no estuviera así, pues, la voy haciendo, pues, o sea, la voy comprando hasta que yo haga cosillas, después, como podéis ver, le cogí esto, que es así de la misma tienda, estos pantaloncitos también, después yo tenía una, una maletita por ahí de juguete, entonces bueno, le queda muy bien, así para también sacarle fotillo, entonces la cogí, es de fieltro, después también cogí este pijamita, que me gustó de osito, esta chaquetita de, de osito también, que está muy chula, en realidad, eh, deciros, porque yo también me he vuelto loca en buscar algunas cositas, y la verdad es que tengo que deciros, que la ropa de Lati amarillo, que bueno, es otro BJD, que es más pequeñito, y la ropa de Midi, alguna le sirve, así que si estáis buscando alguna ropita para muñequitos, pues, ya sabéis que esa ropa, pues, le puede servir, no todas, tenéis que ir mirando más o menos, pero alguna sí le sirve, y ya os digo que algunas de las cositas, son para Midi o para Lati amarillo, que es el BJD un poco más pequeñito, y ya por último, le cogí esta camisita, que bueno, a mí me encanta el amarillo, y bueno, se la cogí así con la ropilla, y espero ponérsela con las botas, y nada, que la verdad es que súper contenta, y nada, ya como os digo, veréis fotillos con las cositas, pues todavía no he hecho nada, por eso mismo, porque he estado muy liada, y la verdad es que no he hecho fotitos, y tengo muchas ganas de salir y hacerle yo cosillas, y todo eso, y bueno, esto es lo que os quería enseñar, la verdad es que, como os digo, estoy súper contenta, es un muñequito que quería tener, aparte de las Blay, yo no colecciono así ninguna muñeca más, sino las Blay y lo que es el engendrito, ya otras colecciones que tengo, pues, son de otras cosas, que las colecciono con mi chico, que bueno, más adelante en algún vídeo os la enseñaré, ya os he hablado también de colecciones como las de Toy Story, y cosas así, que bueno, os las puedo enseñar también, porque tengo muchísimas cosas, nosotros somos de colección, y bueno, la verdad es que, desde aquí, deciros de verdad, que si estáis interesados en algún muñequito de estos, pues que entréis en su página web, que es irrealdoll.com, y si no, también en sus redes sociales, que la podéis buscar poniendo irrealdoll en el Facebook y en el Instagram, para que veáis pedazo de artistasa que es, que la verdad es que, vamos, te quedas alucinante si el Eri, o sea, alucinabas por las fotos que salían en internet, o sea, en real, es, vamos, un cielo, de verdad, es una pasada de muñequito, la verdad es que vale la pena, y por lo menos yo estoy, vamos, encantadísima. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado, o decirme abajo en los comentarios que os parece, si os ha gustado, la verdad es que, a las que os gusten los bebés, la verdad es que la carita que tiene es de un bebé, y es preciosísimo, a mí por lo menos me encanta. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, os mando un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!